Bueno, buenas tardes para todos. Comenzamos la conferencia de prensa. Hola Cristian, buenas tardes. Agustín Gapsala para Argentinos Play. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Albu? Bien, todo bien. Bueno, conoces y mucho a muchos de los chicos que te tocó dirigir hoy, y de muchos años. Quiero saber en primer lugar, ¿cómo los encontraste? Nunca es fácil la salida de un entrenador, el proceso, el día a día cambia, muchas cosas. Entonces, ¿cómo los encontraste? ¿Qué ánimo notaste en el grupo? ¿Y qué pudiste trabajar en estos pocos días de laburo con los chicos en el CFP? Bueno, la verdad que nos encontré muy bien. Obviamente cuando hay un cambio de entrenador, a veces pasan cosas que uno trata de poder pensar, y lo que tenemos que tratar de encontrar es la tranquilidad y el poder de empezar. Y la verdad que hoy lo han demostrado. Lo han demostrado, el fútbol tiene estas cosas, nosotros hicimos todo para poder ganarlo. Y solo palabra de agradecimiento, porque han dejado todo, han demostrado con carácter lo que significa salir de este recambio, de esta situación. Y solamente nos faltó el gol. Entonces creemos que es el camino y la verdad que agradecido por todo. Buenas tardes, Cristian. Sebastián Alberio, con la Mostra Más Argentina. Preguntarte si estás preparado para continuar en caso de que el club lo decía de esa manera. Sabemos que hay algún nombre sonando, pero saber cómo está vos en caso de que se dé la posibilidad de seguir al frente argentino. Ah, bueno, la vez pasada yo lo dije, ¿no? Uno siempre se prepara para poder capacitarse de la mejor manera. Todos aprendemos todos los días. Los futbolistas nos enseñan un montón de cosas en el día a día. Y voy a decir lo mismo que dije la vez pasada cuando me tocó otra vez el entrenato, que es mi casa. La voy a defender el tiempo que sea y cuando sea. Entonces, eso lo tengo como prioridad y el tiempo que me toque estaré a disposición de lo que el club está. Buenas tardes, Cristian. Como estás. Emiliano Rothstein para el argentino espacio. Preguntarte en este caso, en tan pocos días, cómo fue que trabajaste este partido. Cómo lo pensaste, tal vez desde lo táctico, porque fue muy poco tiempo y la verdad que la superioridad argentina fue muy manifiesta. De hecho, lo reconoció recién Kudelka, dijo que fue merecido el empate. ¿Y qué aspectos también te gustaría, en caso de que continúes, agregarle tal vez a este equipo del juego? Bueno, la verdad que hemos tenido tres días nada más para trabajar. Un poco lo anímico. Tampoco podemos hacer tantos cambios. Realizamos la sencillez. Yo creo que siendo sencillo me parece que el jugador se confunde menos. Tratamos de poder analizar a Huracán. Lo habían enfrentado en la Copa Argentina y ellos mismos ya lo tenían bien analizado. Pero cosas puntuales, nada más. Nosotros creemos que lo más importante son lo que tenemos nosotros, que es el equipo, que son los jugadores, que nos representan. Y después la forma de tratar, si me querés sacar algo de táctico, meter un hambre más ahí en el medio, porque sabemos que jugábamos con tres. A mí me gusta jugar con enganche. Eso no quiere decir que vamos a jugar siempre, pero trato de poder sostener eso. Y poner gente de buen pie, así fue. Yo creo que cuando vos juntás jugadores de buen pie, hablan el mismo idioma. Y después se tienen que hacer cargo, porque son jugadores profesionales de primera división. Y son ellos los que entran. Más allá de lo táctico, a veces queda a un lado. Por eso rescato la personalidad que tuvieron y el atrevimiento para poder tratar de ganar este partido. Gracias. Cristian, ¿cómo estás? Te habla Federico Daniel para Sin Referí. Bueno, como decía mi colega, Fran dijo que ustedes eran los justos ganadores, no ellos. De tu punto de vista, como buen técnico, ¿qué crees que faltó para llevarse además del gol? ¿Qué eficacia? ¿Cuál sería la palabra exacta de tu punto de vista como entrenador? ¿Y las cosas mejoraron? Bueno, sí, la eficacia tiene mucho que ver. Pero bueno, a veces no están en esa tarde o no ligamos o no tenemos suerte, porque también el factor es muy importante, el factor es suerte. Pero me quedo más con lo que hicimos para poder lograr el gol. Después es jerarquía, no lo pudieron hacer, pero creemos que es el camino. Después, respecto a mejorar, es tratar de mirar para adelante, van a tratar de pensar en gimnasia, que va a ser un partido realmente muy difícil, pero no cambiando lo que hicimos hoy, no cambiando lo que hicimos hoy, no perder la esencia, el compromiso que tienen. La verdad, me voy muy contento y muy feliz con eso. Y seguir, porque de esto se trata este deporte, levantarse y seguir, y creer que tenemos con qué. Ellos saben que son grandes jugadores y lo van a seguir demostrando. Hola Cristian, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Felicitaciones por otro partido en el Banco de Argentinos, en una particularidad que estás haciendo una suplencia, no sé cómo va a ser en el futuro. Pero yo quería saber, esta semana estuviste con muchos chicos que vos conocés, y das la cara por el club cuando te toca, quería saber cómo te sentiste vos esta semana entrenándolos, y si te gusta estar en el Banco de Primeras de Argentinos. Me gusta estar en Argentinos, en cualquier parte de lo que es este club. Y con los chicos los conozco hace muchos años, mucho tiempo, los vi crecer. Para mí es un orgullo estar con ellos. Los considero parte de mi familia, porque me enseñaron un montón de cosas, me hicieron crecer como entrenador, hemos tratado de formarlos de la mejor manera, porque tenemos la prioridad de que cuando suben a Primeras se puedan mantener, y después los otros con jerarquía, ¿no? Sin dar nombres, los otros de más experiencias, los acomodan, los guían, y eso también es importante. Entonces la unión que tienen, la vi reflejada en estos tres días, y cuando vos tenés un grupo conformado de esa manera, sabiendo la responsabilidad que tienen, todo va a fluir. Entonces esperemos que así sea. Estoy seguro que el camino es el que estamos transitando. Cristian, al centro. ¿Cómo estás? Maxi, de Rita Lemus, de Radio Ciudad. Una de las grandes características que tiene este club es que se regenera, ¿no? Vive transiciones como lo está viviendo ahora, pero en el fondo siempre saca cuna de cracks, ¿no? Maradona y muchos, ¿no? Para ponerte ejemplos. Y vos estás viviendo en las categorías formativas. ¿Cómo lo ves a futuro, en las categorías formativas de argentinos? Que estás ahí analizando a los chicos, potenciando a los futuros cracks. ¿Cómo vas sintiendo eso para superar esta transición y posicionar de vuelta a argentinos en un plano deseado por muchos, ¿no? Sí, bueno, en cada transición obviamente hay un bache de tiempo ahí que tenemos que tratar de poder respetar. No acelerar los procesos por más apuro que tengamos en subir jugadores de primeras. Tienen que estar formados. Acelerar los procesos y dar un paso para atrás. Entonces analizamos un montón de cosas, pero estamos en un momento donde van a haber jugadores importantísimos de acá a un tiempo. Hoy algunos se están manteniendo y algunos no tienen tanta continuidad, pero están creciendo y están viviendo porque están en el día a día en un plantel profesional y siguen aprendiendo. El tratar de que no se confundan, el tratar de que todos los días tienen que aprender siempre y entrenarse como jugadores profesionales. Inculcamos eso, inculcamos la formación. Sabemos que son personas, no lo tenemos que desviar de eso antes de futbolistas y contenerlos cuando realmente lo necesitan porque tienen familia, le pasan cosas, más allá de ser jugador y eso no lo tenemos que olvidar. Primero la persona y contenerlos, porque si están contenidos seguramente van a dar lo mejor de cada uno de ellos. Pero estamos en un futuro muy prometedor. Porque así va a ser y así es la historia de este club. Buenas tardes, Cristian. Acá querés la verso para el del estuario. Consultarte cómo fue también para vos como entrenador y el equipo recibir la baja de Luciano Bondou, porque es un 9 muy importante justamente en la institución, más que nada para este partido que se venía de cara a Huracán. Y otra consulta, si Francisco Álvarez salió por una sobrecarga muscular o si le pasó algo, gracias. Bueno, sí, lo de Lucho fue muy rápido, fue muy inminente, lo teníamos ahí con un golpe, pero bueno, tuvo la posibilidad que todos ya saben de ser transferido. Y bueno, es una baja realmente importante para el club, para el que le mostró, pero a los que le tocó jugar y entrar estaban preparados para hacerlo y lo demostraron. En este caso el Pupa, el que hacía mucho que lo jugaba, bueno, Franci también. Entonces de eso se trata, de estar en el momento justo cuando te toca. Pero sí, obviamente que se traen los jugadores de esa calidad, Lucho le ha dado un montón de cosas. Ayer se ha ido a despedir de nosotros y obviamente que su carrera también ha soñado esto y bien merecido lo tiene porque no ha dado un montón. Entonces de ese lado le decíamos la mejor del mundo. Y sobre lo de Fran, tuvo una molestia ahí en el gemelo, esto hablamos y no lo podemos arreglar más. Entonces fue el cambio por pedido de él. Muchas gracias Cristian, gracias a todos.